Las propiedades del aceite esencial de cedro es anticeborreico. Cuando en el cuerpo se produce un funcionamiento inadecuado de las glándulas sebáceas, la cantidad de grasa cutánea se ve afectada, así como la protección de las células epidérmicas. La piel luce descamada, seca y agrietada. El aceite de cedro es muy útil para regularizar la secreción sebácea y reducir la inflamación en la piel. Antiséptico. El aceite esencial de cedro posee propiedades antisépticas que protegen al cuerpo de distintos gérmenes. Se le puede aplicar sobre heridas de manera externa y es una sustancia muy usada para preparar cremas antisépticas herbales. Antiespasmódico. Otra propiedad importante del aceite de cedro es que alivia los espasmos de diversas enfermedades, incluyendo las vías respiratorias, los músculos, los intestinos, los nervios y el corazón. Diurético. Este aceite es un diurético natural, por lo que es muy beneficioso para tratar enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la artritis, el reumatismo, la gota y las infecciones de las vías respiratorias, entre otras. Estimula la micción favoreciendo la eliminación de toxinas, líquido excesivo en el cuerpo y la grasa sobrante. ¡Gracias!